Bueno, hoy es lunes, me encuentro en la ciudad de San Francisco, California, por fin. La primera vez que vengo en mi vida a visitar acá la ciudad y mi intención con este viaje es visitar y conocer no solamente el lugar, sino reunirme personalmente con dos amigos y colegas. En este caso mi amigo Phil Alfaro y mi amigo Alejandro Álvarez, con quienes vamos a estar grabando muchos videos durante estos días. Así que bienvenidos, Alejandro, bienvenido Phil y pues básicamente lo que quiero hablar en este video, a ver, yo entro acá. Ahí estábamos detrás del Golden Gate. Una de las cosas que es nuestra intención con este tipo de reuniones presenciales es que los tres somos conscientes de que los negocios en internet no se deben limitar solamente a estar uno detrás de un computador, sino que realmente la magia de poder hacer negocios a través de internet o fuera de internet es potenciar todo ese tipo de relaciones que uno tiene y que ha logrado construirla a lo largo de estos años. Entonces pues nuestra idea es potenciar nuestras diferentes habilidades, nuestros diferentes proyectos, aprender, hacer lluvia de ideas, ver cómo nos podemos apalancar. Entonces pues ustedes pues estoy muy agradecido de haberme invitado acá a ver a San Francisco, de tenerme como huésped acá en la casa de ustedes y pues quiero que me cuenten un poco acerca de sus proyectos y de esto que acabo de hablar acerca de la no necesidad de estar en la pantalla de computador. Hola a todos, estamos en un lugar nuevo, esto se llama el Palacio de Arte Fina, no es un museo de arte pero tiene un museo de ciencia adentro y puedes ver que todas las columnas y todo está hecho en tipo de romano o griego que hace mucho pero esto es un... Hola a todos, aquí estamos con una estatua del señor Mahanda Gandhi y si conoce la historia de Gandhi, estamos hablando nosotros entre esto que las personas en marketing, ¿Qué son? Son gente que pueden tener persuasión, persuasión, persuasión. Hola, buenos días a todos, sigo con mis hermanos aquí paseando en San Francisco y mira que hacemos, aquí hicimos nuestra oficina para ahora para esta charla con ustedes y anoche fuimos a la taquería a donde trabajaba Alejandro, con él solamente tenías sueños, 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 sueños. De MercadeoGlobal.com me encuentro hoy en la ciudad de San Francisco, California, estoy con mi amigo y colega Alejandro Álvarez, nos encontramos en uno de los puentes más famosos de San Francisco y este en concreto se llama el... El Bay Bridge, el Bay Bridge. Bueno, nuevamente aquí me encuentro con Phil Alfaro de Abla Libre y con Alejandro Álvarez de Moon Me. Básicamente hoy quería... Bueno, nuevamente Álvarez, entonces de MercadeoGlobal, en este momento tengo a mi amigo Phil Alfaro. Phil, ¿Cómo estás? Estoy desde la oficina de Phil Alfaro. Phil está trabajando físicamente en estos momentos, programando el próximo Mastermind. Pues Phil, un placer recibo con ustedes. En este caso es Alejandro Álvarez, de mi Universidad de Negocios Multinivel. Alejandro, bienvenido a este video, te quería coger así de sorpresa. Veo que ya cerraste el computador que es, pues, básicamente es tu centro de operaciones. Bueno, en estos momentos estamos pasando por Alcatraz. Es la famosa cárcel donde estuvo Alcapón, ¿correcto, Phil? Sí, sí. Y hicieron muchos películas ahí, uno con Sean Connery y otro con Clint Eastwood. Ah, este fue el de la película The Rock. The Rock, Sean Connery. Ya vamos entonces de regreso en el yate de Phil. Estamos yendo desde la reunión que tuvimos ahorita en San Salito y vamos de regreso a San Francisco. Básicamente en San Salito conocimos al propietario o CEO de una empresa que ofrece sucesiones tecnológicas. ¿Y cómo puede ayudar a alguien como mí hace un año y medio cuando yo justo estoy para lanzar? Ok. Perfecto, Luis. Eh, Luis. Un poco me se tira, no tira. Hoy nuevamente desde San Francisco, California. Estoy nuevamente con mi amigo Phil Alfaro y con mi amigo Alejandro Álvarez. Si bien yo estoy haciendo la introducción, me gustaría en este momento cederle la palabra a algunos de ellos para que describan un poco en dónde estábamos, porque es bien importante, este es un sitio bastante. Bueno, mis queridos amigos, el viaje está al final. Una aventura y todo lo que pasamos. Mira, como dijo Álvaro, compensamos este viaje cuando llegó el lunes. Esto era una experiencia personal, juntamos amigos, colegos. Pero también esto era como un mastermind intenso, ¿no? Pasamos cuatro días y medio y uno ayudando al otro con ideas y todo. Por supuesto tenemos el honor de traer al maestro aquí, pero estamos, todos estamos compartiendo y todas las ideas que salió de estos cuatro días lo vas a ver en las veces, o semanas, o lunes. Vas a ver los efectos de todo. ¿Qué te parece? Si no creo que grabamos tanto material, tanto material, que tenemos mucho material para distribuir a lo largo de este año y del próximo. Sí. Entonces, pues estén preparados porque hablamos cosas bastante, bastante interesantes. Sí. Y la otra cuestión es que también van a poder conocer un poquito más de San Francisco, aparte del puente de Phil, que es lo único que les muestra. Más que el puente. Y Alejandro. Una cosa que hablamos anoche fue la de no solamente dejar las ideas en el aire o todo lo que aprendimos, porque como dijo Phil, fue un mastermind de cuatro días muy intenso, donde realmente terminábamos exhaustos, de tanto hablar de marketing, de tantas ideas, de tanto irlas pensando. Y lo que al último decidimos es que vamos a hacer como un récord de cuando vino Álvaro aquí, todo lo que aprendimos, lo que él nos enseñó, para después, en un futuro, yo qué sé, un año o quizás más, vamos a, pero la idea era un año, de aquí al próximo año, ver qué se hizo durante ese transcurso, qué aplicamos, cuáles fueron los resultados, para después poder a ustedes transmitírselos y decirles, vean la importancia de reunirse, vean la importancia de hacer un mastermind, porque de ahí, a lo mejor una idea que tú no tenías clara, a lo mejor algo que tú ni siquiera pensabas, y después se convierte en idea, lo puedes materializar en algo muy importante. Sí, y por eso, la cosa más importante, cuando ves todos los videos que van a estar en los sitios respecto de todos nosotros, solamente mantenga un mente abierto, no solamente escucha lo que estamos hablando de un producto, del proyecto de Alejandro, o el proyecto de Álvaro, o el mío, mirad atrás de eso, mirad atrás de lo que está pasando con la persona, porque cada proyecto, cada producto, cada cosa que hacemos, pensó con algo personal nuestro, algo, una experiencia que tuvimos, una idea que tuvimos, y mirad eso, porque a lo mejor eso es lo que te va a inspirar a ti, hacer algo lo mismo, algo tuyo, entonces, mirad atrás de lo que estamos hablando, mirad todo lo que está atrás nosotros de San Francisco, y encontrarte a ti en todos estos videos, porque lo hacemos, estamos compartiendo nuestra experiencia contigo, y queremos inspirarte, entonces, lo encontramos aquí, en nuestro próximo Mastermind, ¿te parece? Excelente, excelente. Acá estaremos, y el próximo seguramente, ustedes viajan allá a la bahía de Tampa, y hacemos la segunda sesión. Perfecto, bueno, gracias. Gracias, Álvaro. Era un placer. Gracias. Permíteme darte un abrazo. A los cuatro principales, hacer su siesta, atacar la bestia con sus puñales, pero no lo logran matar.